Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Vaya por delante que no soy el único que piensa que Kylian Mbappé a sus 20 años es uno de los mejores jugadores del mundo y puede que sea dentro de poco el mejor. Jugador revelación del Mundial de Rusia 2018 y líder de su equipo actual el PSG junto con Neymar Jr. El PSG sigue teniendo graves problemas con la UEFA por el incumplimiento de las reglas del fair play financiero y si unimos a esto al querer reforzarse más de cara al futuro inmediato con jugadores como De Lai, De Jong, Coutinho y Rakitic por la situación será insostenible y va a estar obligado a desprenderse de sus actuales estrellas. Y ahora viene el bombazo, según un medio paresino muy cercano al PSG el Barcelona está dispuesto a ofrecer a Coutinho y Rakitic más 50 millones de euros para fichar a Kylian Mbappé y el mismo medio afirma que el club de Nasser Al-Khalaifi ya conoce dicha oferta y la está estudiando y valorando en estos momentos. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.